Apenas el primer día y ya estoy perdido Así que le pedí a una chica que me enseñara el camino Pero después de una serie de malos entendidos Terminamos teniendo un desafío Puras mentiras salen de mi boca Así fue como la llevé a la derrota Después de todo este acto fui llamado y engañado por la directora Así empezó mi vida en este lugar Tener que actuar para poderme quedar Mentira tras mentiras a todos debo engañar Con sus mentes debo jugar y en cada encuentro ganar Pero no estoy solo en toda esta farsa Kagaya y Yuki mis cómplices en esta estafa Ellas preparan el camino para que yo pueda ganar Son las verdaderas mentes que hay detrás Yo solo me aseguro de actuar Y a todos engañarme pueden descubrir Porque si es así ya no habrá lugar para mí Y eso no me lo puedo permitir No hasta que con esa persona me pueda encontrar Hasta entonces solo puedo ganar A todos voy a aplastar Con mis cómplices no me van a parar Con sus mentes pienso jugar Deberían darme un Oscar como el mejor actor Porque con mi actuación a más de uno engañó Todos creen que soy el mejor Cuando en verdad soy el peor ¿Siete estrellas? No, una estrella es en mi yo real Pero por ese trato debo de actuar Con trapas y mentiras A todos debo engañar Y así me mantendré Hasta el final